Ahora en otros asuntos, dos astronautas iniciaron ya la reparación de esta Estación Espacial Internacional que hace poco cumplía ya años y esto debido a que se registró una fuga de amonía con el sistema de refrigeración. Durante la caminata espacial también se va a instalar una cubierta térmica y esto es, pues en realidad busca proteger las condiciones de la estación allá en el espacio. Gracias por ver el video.